si no lo quieren hacer, o sea, tienen esa posibilidad y es importante señalarlo, ¿no? Entonces, bueno, datos sobre la operación. Este ciclo escolar se imparten 55 materias de la LTI. Tenemos 289 secciones o grupos. Imagínense, 289 salones con 15 o 20, perdón, con 5, 10 o 20 estudiantes. Cinco es el cupo máximo de materias últimas de proyectos, protocolo y desarrollo. Diez, todas las de proyectos, diagnóstico e implementación. Y todas las demás materias son de 20 y en algunos en este ciclo 22. Tenemos 137 asesores, por eso les digo que más de alguno nos puede apoyar si requieren alguna sesión o alguna solución a un problema. Y tenemos 892 estudiantes activos, de los cuales este ciclo escolar registraron materias 532. Tenemos 300 que sabe dónde andan. Pero bueno, estamos en el… están de vacaciones. Yo creo que pensaron que era anual o no sé. No, no es cierto. Sí, luego se va a acabar el ciclo escolar y dicen, yo me quería registrar, no, espérate, ya vamos a acabar. Pero es parte de nuestro folklore. Bueno, la recomendación es, otra vez, considerar una materia de proyectos en cada ciclo escolar. Establezcan un ritmo de estudio de acuerdo a su tiempo y espacio disponible. Revisen cuáles son sus condiciones personales. Entonces, atiendan al cronograma de cada asignatura. Pónganlo en un Excel, revísenlo. Al ingresar a Metacampus les aparece. En tal día es la siguiente entrega de actividad. Eso les permite facilitar su organización de los tiempos. Les recomiendo incluir las entregas de actividades en su planificación semanal, cotidiana. Agéndenlo. Pónganse una alarma. Hay que entregar. Y si es entregar a las 11.59 de un domingo, pues traten de enviarla el sábado o el domingo más temprano. Dedicar por lo menos tres horas al día o cuatro. Ya no sé ni cuántas les habíamos puesto, pero no, son de tres a cuatro. De tres a cuatro horas. Fíjense, soy más benévola. Y dicen que tres no son suficientes. Muy bien. Y una cosa muy importante es actualizar de manera permanente sus datos en la página personal. Por favor, pongan una foto de ustedes. Digo, no pongan muchas cosas. Solo lo que quieran compartirnos. Sí es importante que sepamos con quién estamos hablando, quién es nuestro interlocutor. Y si ven que algún asesor tiene una foto de un Martini, pues díganle. Oiga, profe, pues que pongan una foto de verdad. Y ustedes sí, es muy importante que sepamos quiénes son. Y sobre todo que tengan presente que es a través de lo que publican en su página personal. Sobre todo las direcciones de correo. A través de la cual, desde la coordinación, mandamos correos masivos, información y tal. Entonces, si no está actualizado, pues no van a tener ese dato a la mano. ¿Ibas a comentar algo, Jorge? Bueno, en parte, yo lo que siempre he batallado a veces, porque me dicen que soy muy joven. Yo tengo 37 años de edad. Y ya tengo 20 como maestro. He aprendido muchísimo. Tengo bastante tiempo ya aquí en la virtualidad. Y sí es muy pesado. A veces, cuando salimos a la calle, dicen, usted es mi maestro. A veces no los ubico, porque no me ponen la fotografía. Y hasta el último, y yo, ah, mucho gusto. Este semestre les recargué mucho a los alumnos. Aunque sea una foto para si los llego a ver en la calle, ya sé que son mis alumnos. Bueno, la comunicación permanente que ya habíamos hablado, como la escala sería hablar con sus compañeros. El tip que decía su compañera me parece muy bueno. Bueno, si tienen alguna duda, revisen el espacio de dudas y seguramente alguien más ya la expresó. O si no, bueno, ustedes la pueden poner y ya que tengan ahí la retroalimentación, ya sea de otro compañero o de otro asesor. Con sus asesores es muy importante. Y con la coordinación, por supuesto, que también aquí estamos a la orden. No tardo 24 horas en contestar un correo. Bueno, trato, pero la verdad es que no siempre lo logro, porque recibo de 250 correos al día. Pero bueno, ahí lo tratamos de atender. Y eviten la entrega de actividades por un medio distinto al Metacampus. Es muy importante dejar evidencia del trabajo que ustedes están haciendo, el desarrollo de los comentarios. Es una gran ventaja poder tener una plataforma donde dejar evidencia del trabajo. Y además, si en algún momento se les truena su máquina, que a más de algún compañero le ha sucedido, podemos recuperar todas sus actividades. Ya lo hemos hecho. Entonces, tenemos un resguardo de la información en UDG virtual hasta dos años después de que ustedes sean egresados. Si ustedes terminan sus créditos y dos años después vamos a guardar su información, ya después la vamos a mandar al infinito y más allá. Pero ustedes pueden solicitar un resguardo o lo que quieran recuperar esta información. Y lo que les había comentado, se les pondrá calificación de NA en actividades que el asesor considere que pueden mejorarse. Y el correo electrónico del asesor y de la coordinación son solo para comunicación. Lo enfatizo porque luego me mandan a mis actividades de matemáticas y pues no. O sea, no, pues sí, qué padre, te quedó bien padre la puerta, no se crean. Este, no, el espacio para las tareas es Metacampus. Sus asesores son muy comprensibles, son seres humanos como ustedes y entienden que todos pasamos por situaciones que muchas veces no podemos controlar, ¿no? Este, no sé, una enfermedad o alguna situación de salud o familiar, no sé. Han pasado, no tienen ni idea de todos los casos que han sucedido, ¿no? Lo que nosotros solicitamos es que nos manden una evidencia documentada de eso. Por ejemplo, ay, me enfermeo, me fracturé la mano y no puedo escribir. Muy bien, mándenos, pídanle a alguien que mande su comprobante médico y nosotros vemos con los asesores que les den un poco más de tiempo o tramitamos una licencia extemporánea, así lo hemos hecho. Entonces, siéntanse con la confianza de contarnos qué está pasando, pero no pierdan un ciclo escolar por no comunicarse, ¿no? Y no manden sus actividades de matemáticas al correo de la coordinadora, por favor. Gracias. Y bueno, ya estamos por cerrar. Sus asesores son expertos en las áreas disciplinares y de proyectos de la LTI. Somos muy cuidadosos con la selección de los asesores y tratamos de actualizar los contenidos en las materias. Estamos en constante rediseño y actualización de los cursos, de los recursos informativos también. Bueno, igual cualquier observación que ustedes tengan respecto a lo que ven en los cursos, mándenlo y lo estamos trabajando en academia con sus profesores. Sus roles de facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje, ellos los van a acompañar. Muchas veces su asesor está ahí para acompañarlo y él no participó en el diseño de los cursos. Eso es muy importante, porque luego dicen, ¡ay, no le entendía la instrucción que me puso el maestro! No, es que a lo mejor él ni siquiera la escribió. Hay un equipo que se encarga del diseño de los cursos y la mayoría de los asesores llegan a acompañarlos a ustedes. En algunos casos, no es el caso de materias de primero, los profes llegan y conocen el curso al mismo tiempo que ustedes. La verdad, sí nos ha pasado. Entonces, bueno, ellos están ahí para acompañarlos, retroalimentan sus actividades, realizan propuestas de mejora a sus productos para mejorar este proceso de aprendizaje, los evalúan, aunque no nos guste el asunto de la evaluación, hay que evaluarlos, es parte de lo que tenemos que hacer. Crean y moderan el trabajo en foros y si algún día se les patina, por favor avísenos y nosotros lo creamos, pero casi todos están así como muy pendientes, así como ustedes de sus actividades, ellos de la apertura de los foros. Ellos proponen recursos y actividades para el logro de las competencias. Si ellos identifican que ustedes están como muy endebles en algunas cosas, les van a proponer revisar algún otro recurso o alguna estrategia distinta, pues de manera que puedan realmente lograr lo que se pide en esa materia. Y bueno, ustedes, ustedes son la onceava generación, perdón, de la licenciatura en tecnologías e información y aquí puse una síntesis de la cantidad de alumnos que han ingresado a lo largo de la historia de este joven programa educativo. En 2006 A tuvimos nuestra primera generación y ingresaron 127 estudiantes en 2006 B65 y bueno, aquí están todas las cantidades que podrán revisar en la presentación. Lo interesante de esta tabla, nada más que ahora ya no me dio el tiempo, era mostrarles en este momento de esas generaciones qué porcentaje de alumnos siguen activos. Eso nos permite darnos una idea de qué sucede en una modalidad virtual. Les debo el dato, se los voy a procesar, porque están todavía en sincronización con SIAO, necesitamos… Mira, tengo el dato del 2011 A, no se los quise poner, pero les puedo decir, por ejemplo… Otra cosa importante es que fuimos evaluados este año por los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior y obtuvimos el nivel 1, que es la máxima calificación que obtiene un programa educativo en modalidad virtual. Nos fue muy bien, gracias al trabajo de todos los asesores, del desempeño que tienen ustedes en el programa, bueno, ustedes, nuestros compañeros. Entonces, siéntanse pues seguros, porque estamos en proceso de evaluación, vienen personas externas a ver qué estamos haciendo, a revisar los procesos y pues vamos en el… estamos en el camino. Miren, por ejemplo, de 2006 A, el porcentaje… No, espérenme. Del 2006 A, hay 11 de los 127 activos. Esto quiere decir que ya egresaron, o ya se titularon todos los demás. Del 2006 B, de los 65, hay tres activos, al 2011 A. En el 2007 A, hay 16 de los 130 activos. Y de la generación 2007 B, hay 31 de los 115 activos. Del 2008 A, hay 62 de los 185 activos. Del 2008 B, y bueno, pero se los proceso y se los paso. Del 2011 A, en abril, ya había tres personas que habían solicitado, perdón, dos se dieron de baja, y uno se le otorgó una licencia. Entonces, terminamos este ciclo escolar, o sea, el 2011 A, con tres menos. Pero puede ser que estén de licencia, o que de plano se hayan dado de baja. ¿Quieren saber cuántos se han dado de baja? De los 1882 estudiantes que han ingresado a la LTI, 283. No, ustedes apenas van entrando, no se han dado de baja. Hasta el 2011 A, se habían dado de baja 283, de los 1882 estudiantes admitidos. ¿Sí? Así es. Sí. 15%. Sí, habrá que discriminar de estos que se dieron de baja, cuáles fueron las razones, que también tenemos el dato. A quien quiera conocerlo, me manda un correo y les aviso. La mayoría, según lo que recuerdo, tenía que ver con la organización del tiempo, las actividades que estaban desarrollando, la cuestión económica. Adelante, por favor. En la economía tengo entendido que hay diferentes, está el Pronaves, por ejemplo, incluso no sé la UDG virtual. Yo, por ejemplo, ahorita estoy cursando un diplomado en el CEMS, en el Pro4DEMS, competencias docentes. Y realmente me quedé un tiempo sin trabajo, apenas acabo de conseguirlo. Hablé, me iba a dar de baja precisamente por eso, y la respuesta de Contraloría fue, no te des de baja y te damos un plan de financiamiento. Yo he visto eso no solo en el CEMS, también lo he visto en CUSEI. Entonces, creo que es como una manera de pensar del UDG, como tú decías hace rato, y creo que el chiste es comunicarse. Entonces, una cuestión económica, a lo mejor, ya en su momento yo pienso que si la hablamos de manera particular, sí le podríamos encontrar una solución. Incluso ahorita es el caso que está la convocatoria con donaciones. Así es.